5. La princesa Beatrice asumió un desafío increíble en 2010, y Kate Middleton reveló por qué nunca lo hará. La familia real es un grupo deportivo, y Kate, la princesa de Gales, nunca está demasiado lejos de la acción cuando se trata de competir o mostrar su destreza atlética. 6. Sin embargo, hay un esfuerzo físico que no podrá intentar, pero no porque no esté lo suficientemente en forma. El periodista Briony Gordon, quien corrió el Maratón de Londres para Head Stogeter, una iniciativa de salud mental encabezada por William y Kate, reveló que la princesa le dijo que nunca participaría. Briony le dijo a Runners World que en el lanzamiento de Head Stogeter en 2016, le preguntó a Kate si alguna vez correría el Maratón. Según el periodista, Kate respondió, Oh, no puedo, porque la seguridad es un poco difícil, no hay duda de que la atlética Kate presumiría de un impresionante tiempo de maratón si participara en la carrera. Ya sea corriendo, tenis, rugby, carreras de botes dragón o derrotando a su esposo en una clase de spinning. La futura reina está increíblemente en forma. Pero aunque Kate no correrá las 26,2 millas ella misma, inspiró a Briony a aceptar el desafío. En respuesta al comentario de seguridad de Kate, Briony recordó, Pero yo estaba como, claro, sí, sí, buena excusa. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede. Pensé, no sé por qué acabo de decir que puedo correr un maratón. Ni siquiera puedo correr para un autobús. Pero ella estaba como, Ohm, ¿vas a hacer un maratón? Yo estaba como, supongo que voy a hacer el maratón. Según Kate, su esposo, el príncipe William, es otro miembro de la realeza que no comprendió.